Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de ProLieger, Socer, yo soy Minikaiser, Gassi, chicos, lo primero de todo, feliz año nuevo a todos y chavales, si tenéis algún tipo de meta para este 2023, darle cañita desde ya como vamos a hacer nosotros aquí en el canal para reventarlo, no os esperéis a junio ni a noviembre como hacía yo anteriormente, darle cañita desde ya y vamos a ver que tal se nos depara este pedazo de año. También voy a estar comentando el tema del parche que salió hace unos días, que algunos de vosotros ya me habéis comentado, pero que no podía haber traído antes porque mi móvil antiguo dejó de funcionar, pero bueno, ya estamos aquí a tope, vamos a ver esas novedades de ese último parche y vamos a estar probando alguna de ellas ya que he estado jugando algún partidito, a ver que tal funcionaba todo lo que había instalado nuevo, el tema de equipaciones, el nombre de los jugadores, los escudos y todo eso, y bueno, tengo que decir que algo he notado, pero tampoco mucho, ¿no? El tema de las novedades que han salido en este último parche son las siguientes, han mejorado el gameplay y los modos de dificultad, esto último yo pensaba en uno de los parches anteriores que habían añadido más modos y parece ser que lo que están intentando hacer es regular un poco más la dificultad entre lo fácil y lo más difícil, ¿vale? Entonces imagino que cuanto más dificultad le pongamos, pues más nos va a costar, ¿no? Luego pone que también han mejorado el tema del AI, que quiero pensar que es la IA, ¿vale? Lo que sería el equipo rival, el regate, el cabezazo, los porteros y las cámaras. El tema de las cámaras, como ya sabéis, no sé si tiene que ver con el tema del seguimiento al balón, el seguimiento al jugador o la distancia que tiene, porque yo juego con la cámara normal, que nos deja el juego desde el inicio, y esto no lo suelo tocar mucho, ¿vale? Luego tengo el tema del dribbling, yo antes he jugado un partidito en el que he cogido al Real Madrid por el tema de que tiene a Vinicius, que tiene un buen dribbling, y lo que he intentado así hacer, pues intentar a ver si salió algún otro tipo de regate que no estuviera implementado anteriormente y me he dado la cuenta de que por ahora no he visto nada de eso nuevo, a no ser que tenga algún otro comando de botones, ¿vale? Lo que sí que he notado es que a lo mejor el tema de hacer un regate, pues tiene como una mayor facilidad de salir contra el rival, ¿vale? No es tan como atascado como pasaba antes, que hacías una ruletilla y el rival ni se movía, ¿no? Aquí he notado alguna cosilla, poco, pero algo he notado, ¿vale? El tema del remate de cabeza, pues he llegado a rematar creo que un par de veces, tampoco he notado así mucha diferencia. Lo que sí que he notado es que ha sido, pues, algún remate de chilena o tijera que, la verdad, pues la ha dado de otra forma distinta a lo que yo estaba acostumbrado. Y el tema de los porteros, pues imagino que habrán mejorado nuestros porteros para parar porque los suyos serán auténticas bestias. De todas formas, una vez dicho todo esto, chicos, lo que vamos a hacer es probar el juego, ¿vale? Voy a darle un partidito en el que yo voy a escogerme, por ejemplo, nada más y nada menos que al PSG, ¿vale? Por el tema de que tiene, pues, a Neymar, tiene a Messi, tiene al señor Kylian, ¿vale? Y vamos con un partidito, por ejemplo, contra el Arsenal, que también tiene bastantes estrellitas. Y vamos a estar viendo qué tal funciona. Tengo que decir que cuando he iniciado el juego sin haber actualizado las equipaciones y los nombres, el Real Madrid tenía todos los nombres bien puestos, exceptuando el de Toni Kroos, que se llamaba Toni Kost o algo de eso, ¿vale? Pero bueno, todo lo demás estaba bien puesto, ¿vale? Vamos a darle al setting para ver un poquito lo que tenemos. He puesto la dificultad profesional, el tiempo a 4 minutos para que no sea muy largo. El tema de los controles no lo he probado, igual un día me pongo a probarlo a ver qué tal sale. Esto, pues bueno, si queréis cambiar el color, pues está guapo, no me había dado cuenta nunca, pero podemos cambiar el color que llevamos encima de nuestras cabezas. Bueno, el tema de watches no sé lo que es, ¿vale? Lo iré probando. Aquí tenemos el tipo de cámara que tenemos en la cámara de balón, telecámara y la vertical cámara, ¿vale? Vertical, pues bueno, tampoco lo he probado, no sabría deciros. Aquí tenemos la distancia de la cámara, que a lo mejor es lo que han implementado, es posible. Y bueno, el tema de los gráficos, chicos, he intentado mejorarlo todo, ¿vale? Pero no es problema de mi móvil, sino del programa que utilizo, que a lo mejor no coge más calidad de la que ahora mismo estáis viendo, ¿vale? De todas formas, intentaré a ver si consigo un otro tipo de programa para mejorar todo un poquito más en el canal, como ya os he comentado, ¿vale? Una vez dicho esto, chicos, lo que vamos a darles a Oak, nos vamos a venir aquí a Tácticas, en Position, pues bueno, como veis, ya viene una prediseñada, ¿vale? En este caso en el PSG. Y bueno, yo aquí lo que tengo es al señor Neymar, a Kylian, al señor Messi y bueno, en el centro del campo he cambiado un poquito los jugadores, pero como estáis viendo, pues en este caso el señor Pereira no es su posición, así que voy a meter a mi tiña, ¿vale? Por ejemplo, y lo que vamos a hacer es darle al play a ver qué tal se nos da. Ah, espero que bien, vamos a poner la equipación primaria del Arsenal, ahí tenemos al señor Gabriel Jesús en el equipo rival y vamos a ver si no nos dan tremenda paliza, ¿vale? Porque yo lo he estado probando en la dificultad más fácil y como ya sabéis, cuando me pongo en dificultad un poco más chunguilla, pues bueno, la cosa cambia, ¿no? Aquí vemos que el rival al menos está tocando bien. Antes también he jugado un partido con el PSG y me he dado cuenta que el pobre Marquinhos estaba bugueado, tío. Se me quedaba ahí un poco como atascado. Vamos a ver el tema de los regates, como veis, bueno, en este caso tampoco hemos notado mucho la diferencia. Aquí tenemos al señor Killian, vamos a ver ese tiro y bueno, el tiro brutal, la estirada del portero ha estado guapa. Si os vais a fijar en la repetición, ¿veis cómo da las ruletillas y todo? Entonces yo creo que lo que han hecho es mejorar un poco visualmente el tema de lo de las paradas. Esto que estáis viendo por aquí, no sé por qué aparece, pero me ha empezado a aparecer cuando le he aumentado la visión o el tema de cómo se vería el juego dentro de lo que es el juego y no el programa, ¿vale? Pero bueno, de todas formas ya os digo que tengo que ver el tema de los gráficos porque, chavales, en este móvil se ve muchísimo mejor de lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla y me da rabia porque podemos sacarle mucha mejor calidad. Vamos a ver esa parada del portero, cuidado aquí porque se pasa así un poco peligroso, vamos a ver al señor Neymar, vamos a ver esos regates de Neymar directamente, ¿por qué no me hace regates, tío? Vale, este sí que lo hace, pero el de levantarla no, ¿vale? Vamos a ver ese centro, a ver si llega alguno para rematar de cabeza y por poco no llegamos, pero vamos a ver Messi, vamos Messi, recorte, no recorta, la cosa es, vamos a intentar rematar de cabeza a ver si notamos algo, ¿vale? Y bueno, me da miedo coger a Marquinhos por lo que os he comentado anteriormente que se me quedaba bastante golpeado, pero bueno, vamos a ver si vemos que el rival se mueve, no es tan paralítico como antes que sabíais que a lo mejor hacía así unos movimientos un poco raros y, bueno, otro centro que intenta hacer que no llega, vamos a ver este si llega, vamos a ver ese remate de cabeza y, bueno, este remate de cabeza realmente me parece que es como lo que estaba anteriormente, vamos a fijarnos un poquito, es un remate cabeza-pecho, ¿vale? Porque más que con la cabeza parece que la ya da con el pecho, pero bueno, la verdad es que el remate que he hecho anteriormente probando sí que he notado como un movimiento más natural, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí al señor Kylian si podemos hacer algo, vamos a ver esa vaselina si va a entrar y, bueno, el portero se ha estirado bien. Bueno, no sé, no sabría deciros, chicos, ¿ahí notado a vosotros que los porteros sean mucho más difíciles? Nuestro compi Nitro, ¿vale?, en su canal puso un comentario que decía, aumenta la dificultad en PLS y yo con Somalia, y el tío le había metido una goleada a una de las otras, a otro equipo que yo dije, oh my god, vamos a ver otro centre, a ver ese remate que no va a llegar por ningún lado porque no estaba, pero bueno, termina la primera parte y no sé, chicos, el tema de la jugabilidad, bueno, no sé, tíos, no sé si a mí no me da la impresión de que mejoren muchísimo, pero bueno, como ya sabéis, mejor juego es desde que al menos lo empezamos a traer al canal con el tema de, pues, hacer que los personajes crecieran, el tema de, pues, todo lo que están metiendo, me parece que está guay todo lo que están iniciando, y bueno, creo que tienen un proyecto detrás y que van a intentar hacerlo lo mejor posible, así que chicos, desde aquí, desde el canal de MidKaiser, vamos a darle apoyo a este pedazo de proyecto, vamos a ver si somos capaces de meter algún otro gol, ahí vemos que he notado también eso, que los jugadores nuestros, cuando tienen una oportunidad de intentar robar, como que intentan tirar sin esas cosillas, así que, bueno, vamos a estar probando, cuidado, porque esto parece gol, y oficina, hombre, vaya chicharrito, que nos acabamos de meter de un señor Martinelli, bueno, esto sigue sin modificarse, no sé si se está ocurriendo a vosotros, pero bueno, voy a tener que mirar a ver qué es lo que ocurre cuando saco el balón, porque, bueno, no molesta porque simplemente es al principio, pero bueno, está ahí, ¿sabes? Algo mal está pasando en el juego, ¿no? Vamos a ver esa recuperación rápida para quién, para el señor Kylian, que ya está viendo por aquí a Coppi, Vitinha, Vitinha que se ha lavado a la Neymar, vamos a ver los regates, ahora sí que me hace el regate, como veis, no sé, ese regate al menos funciona mejor, cuidado aquí, porque se colaba Messi para meter ese chicharrito, pero bueno, el señor Rans, se ha hecho la parada, vamos a ver por aquí, Martinelli, tío, por favor, contrólate, tío, contrólate, primer partidito del año del canal, y no quiero perder, tío, ni tampoco empatar, vamos a empezar ganando, ¿no? Vamos a empezar ganando, aquí tenemos otra vez al señor Neymar, que va a ver al señor Vitinha, Vitinha que le va a pegar un pase para quién, para Kylian, y vamos a ver Kylian que intentaba regate, pero no ha salido, cuidado Riz, que ya se ha cogido el balón, pero no ha estado muy atento, ahora sí, Kylian que busca el pase para quién, para Messi, Messi que se hace a uno, Messi que se intenta hacer a otro, Messi que se va a hacer a todos, cuidado con Messi, y ese tiro de Messi que no ha entrado por poco, pero ojito, ojito con el señor Messi, ¿no? Vamos a abrir ese pase de Hakkini, para quién, para el señor Lionel, que va a volver a entrar, vamos a intentar otra vez buscar de cabeza, a ver si cuela, en este caso el pase ha sido un poquito raso, no ha valido mucho, Vitinha que pierde el balón, 7 minutos que han puesto de prolongación, vamos a intentar para Gabriel Jesús, que viene como una moto, lo paramos, y ahí está chavales, pase de Messi, 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 no, no me hace el regate, no sé si es que ahora no puedes utilizar el regate fuera, o muy lejos del área, porque chavales no me estaba haciendo el regate de elevarla, así que no sé si tiene que haber tocado algún tipo de alguna cosilla de esas, pero bueno, terminamos el primer partido del año ganando 2-1 contra un Arsenal, la verdad ha estado bastante bien, se ha portado bien el rival, no se ha dejado ganar al menos, y bueno chavales, que tengo unas ganas brutales de comenzar con el tema del Team MKG, que tengo que deciros que ahora os he leído, vale, os tengo apuntados, no os he contestado, porque bueno, ya os digo que llevo un poco de cacao, pero sí que os estoy leyendo a todos, igual que en todas las felicitaciones que me habéis dado en el último vídeo del año, así que chicos, en cuanto tenga un momentito me pondré a contestaros a todos, vale, que sepáis que sois unos cracks, y como ya he dicho, vengo a comerme el 2023, estoy viendo que está andando un montón de gente, así que chicos, mil gracias a todos por el apoyo, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen like, suscribiros si no estáis suscritos, y chavales, vamos a por este 2023, un abrazo, y cuando nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Adiós. Adiós.